El problema de movilidad en el centro de Culiacán causa molestia entre los automovilistas que buscan espacios para circular y estacionarse. Desde la desaparición de cajones de estacionamientos debido a la remodelación, tanto habitantes del primer cuadro como automovilistas sufren las consecuencias. Ante la carencia de espacios, optan por ingresar a un estacionamiento particular. 25 pesos promedio. Se me hace bien, lo deja uno mal estacionado, ¿cuánto es la multa? La verdad está bien. ¿Y los estacionamientos cómo ve? Que a veces dicen que no se hacen responsables de lo que usted lo deja, pero lo deja ahí nada más parado, ¿no? Sí, igual que si lo dejara en la calle, tampoco ahí no se hacen responsables de nada. ¿Le dan su boleto y todo el estacionamiento? Sí, 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 así es. ¿Entonces usted? 25 pesos, depende del tiempo que usa el estacionamiento. ¿Qué le parece el servicio de los estacionamientos? Aceptable. Es la única opción, porque no hay dónde estacionarse, las calles están muy angostas, igual de que estén más amplias para que haya estacionamiento, se tiene que ir a un estacionamiento a fuerza. ¿A cuánto paga usted el estacionamiento? Pues por una hora son 15 pesos y ya si se pasa está cobrando hasta 25, 35 pesos. El reglamento de estacionamientos públicos del municipio señala en el artículo 21 que los horarios y tarifas serán fijadas por el ayuntamiento, mientras que en el 22 indica que los propietarios o administradores serán responsables de las pérdidas o daños, asunto que en realidad no ocurre. Sin embargo, hay personas que están conscientes que al acudir al centro de Culiacán deberán pagar estacionamiento. El reglamento en el artículo 25 establece que el servicio se prestará por horas y periodos preestablecidos cobrando por hora y a partir de ella se cobrará por fracciones de 30 minutos. Algunos automovilistas señalan que no hay más opciones. No, porque es dos horas, por dos horas. ¿Y con diario paga 30 pesos? Diario. ¿Y cómo la veo que 30 pesos le paga leche, pan? No, y luego para acabarle de molar que nosotros no nos pagan mucho que digamos, el mínimo. Cada ratito mi cochera me la tapa y es un problemón. Están terribles, de hecho estoy buscando dónde estacionarme y no encuentro por ningún lugar. No, ahí va a tener que pagar. Sí, y están carísimos ahorita todos los estacionamientos. Sí, dura bastante, ¿no? Pues sí, es que en ocasiones hay que comprar despensa o cosas así que hay que buscar en el centro y no se puede rápido. El tema afecta directamente la movilidad del primer cuadro de Culiacán, así como la calidad de servicios que se prestan, como el comercio y el transporte urbano. El regidor del partido sinaloense, Alejo Valenzuela, consideró que es necesario retomar este asunto. Pues nosotros como regidores yo lo veo obsoleto ese reglamento y pues tenemos que tomar cárter en el asunto sobre ese tema. Porque ya cambió la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la remodelación quitaron muchos cajones. Ahí está más grande Culiacán. Sí, pues el centro histórico de la ciudad pues ha cambiado, Culiacán, el centro de la ciudad ha cambiado mucho. La gente también prácticamente no tiene dónde estacionarse. Tú vas al centro y no tiene dónde estacionarse, entonces desde ahí se ve que no está bien reglamentado y no está bien regulado. Para las noticias e imágenes de Cristian Viorato, reporta Damaris López. ¡Peace!